Estaba leyendo hoy en ámbito financiero una nota que refleja la encuesta que hizo la consultora D'Alessio Airol para IDEA. IDEA es el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, el que organiza anualmente el coloquio, el famoso coloquio que no es otra cosa que un encuentro del establishment donde se mide un poco la temperatura, el clima que hay en el mundo de los negocios. Del trabajo, en este caso, esta encuesta que hizo la consultora D'Alessio, del pariente del que está detenido en Dolores, participaron 190 empresarios, socios de la entidad, socios de IDEA. De ellos, el 88% consideró que la primera mitad del año fue muy mala, lo cual resulta bastante obvio. El 63% prevé que la economía, esto también forma parte de la encuesta, prevé que la economía va a estar peor en lo que resta del año. El vaticinio, como ven, es bastante funesto. Lo curioso de esta encuesta que organiza, insisto, Eduardo D'Alessio, pariente del detenido en Dolores, que es una encuesta que se hace hace 25 años, un cuarto de siglo, es que algunas tendencias, o algunas de las tendencias que se ven ahora vienen de antes. Comenzaron en 2015, y la pandemia solo viene a ocupar el último cuadrito. Esto ya en las conclusiones del trabajo que hizo la encuestadora. Lo que impacta es que es la primera vez en la historia de la encuesta que caen todos los indicadores de manera significativa. El consultor señaló que en ediciones anteriores, resultados negativos, solo algunos indicadores. Bueno, sigue el trabajo, y es cómo ven los empresarios, estos 190 empresarios agrupados en IDEA, cómo ven el futuro del país, pero también cómo ven el pasado del país. Y si ustedes se detienen, como yo me detuve, en la fecha en la que ellos marcan el quiebre, se van a dar cuenta que lo que están asumiendo ahora, lo que están reconociendo ahora, es que del 2015 al 2019, es decir, los cuatro años de macrismo, les fue muy mal. Que las tendencias, las malas tendencias o las tendencias desfavorables, comenzaron allí a fines del 2015. Los cuatro años de macrismo, donde se aplicaron las recetas neoliberales, que son las que se defienden desde el coloquio de IDEA, resultaron pésimas para el país, y resultaron pésimas también para muchos de estos hombres de negocios que creen saber de economía. Ser empresario no es saber de economía, y ser empresario no es saber de política tampoco. Desgraciadamente lo aprendimos, y lo aprendimos de la mejor manera posible. Con cuatro años de un gobierno, que llevó adelante los que son los mitos fundantes del neoliberalismo en la Argentina. Y llevaron adelante esos mitos fundantes tales, que terminaron en un descalabro, un verdadero descalabro, aplicando un control de cambio, declarando un default, un default virtual, pero default al fin. Los enemigos de ese tipo de políticas terminaron aplicando esas políticas porque no llegaban a fin de mandato. La característica del gobierno de Mauricio Macri fue que estaba integrado por empresarios, en su gran mayoría. Empresarios que, vamos a decirlo, una vez que chocaron al país, no es que terminaron mal. Cuando vuelven a las empresas de donde venían, o vuelven a sus consultoras que son contratadas por estas mismas empresas, a ellos no les fue mal. Al fin de cuentas no les fue mal. Algunos incluso se enriquecieron mucho más. Ustedes lo saben, ¿no? Un proceso de endeudamiento y fuga que tuvo beneficiarios muy concretos. Pero lo que ahí va es que cuando tienen que hablar de verdad en esta encuesta, hecha por el pariente del falso abogado detenido en Dolores, lo que surge es como una asunción, no sé si de culpabilidad, pero una asunción de la realidad, ¿no? Sí, fueron cuatro años muy malos, con indicadores pésimos, que lo que hizo la pandemia fue, obviamente, agravarlo, no es que en la pandemia te salvás. En la pandemia te complicás, pero si ya venías complicado, bueno, estás doblemente complicado. Y esto viene a cuento, porque ayer vi que le hacían una entrevista a Adrián Suárez. Ustedes saben, Adrián Suárez es hoy socio del grupo Clarín en la productora Polka. Originalmente era el 100% propia, después creo que venía una parte considerable, no sé si en la mitad, a Héctor Mañeto. Y era entrevistado, creo que en TN, mejor dicho, es casi una autoentrevista, ¿no? Porque él es el gerente de programación de Canal 13, y TN es la señal de noticias de ese grupo. Y él decía que estaba muy mal, que se considera una pequeña y mediana empresa, reconocía ahí que las pequeñas y mediana empresas son las que generan 8 de cada 10 empleos en la Argentina. Decía, reivindicaban eso. Le quiero recordar que Clarín no es una pequeña y mediana empresa. Clarín es un grupo monopólico, no tiene nada que ver con una pequeña y mediana empresa. Él era una pequeña y mediana empresa. Él era una pequeña y mediana empresa con Polka, que fue de algún modo absorbida por el monopolio, ¿sí? Y él se convirtió en el gerente de programación del brazo televisivo, digamos, de este grupo monopólico de la comunicación. Bueno, parece que la está por cerrar, Polka, o si no es que la cerró, le envió una carta a sus empleados diciendo que era una gran familia, pero que no se puede sostener hoy como antes, producto de la crisis, ¿no? Y él también en esa entrevista ubica la crisis, no exactamente en el momento de la pandemia, sino en los años previos. Porque, claro, hay que recordar que Polka ganó mucho dinero, produjo mucho, Polka era una empresa nacional, pequeña y mediana, 280 empleados, dijo ayer Adrián Suar que llegó a tener, ganó mucho dinero. Ganó mucho dinero con el kirchnerismo, particularmente. ¿Por qué? Porque la producción nacional cotizaba, porque la producción nacional se defendía, porque la producción nacional tenía valor. En los cuatro años de macrismo, recordemos, vinieron los enlatados, los recontraenlatados, los más enlatados. Es más, hoy Canal 11 le está ganando a Canal 13 con enlatados, prácticamente, sin ningún tipo de... Hay algo del país productivo que encarnaba también, aunque no parezca Adrián Suar, que parece haberse roto en los últimos cuatro años. Sin embargo, cuando le mostraban la foto de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, o la de Macri, para Cristina Kirchner no tuvo prácticamente ningún elogio, salvo lo que ya había dicho alguna vez, que era una gran actriz. En el caso de Alberto Fernández le pareció que, bueno, que a Alberto Fernández estaba bailando con la más fea, le tocaba bailar con la más fea, pero que le caía bien, etc. Y después, cuando le pusieron la foto de Macri, de algún modo el responsable de su derrotero empresario, porque él era un empresario que termina siendo empleado de un grupo monopólico que absorbe su compañía pequeña y mediana, todas sonrisas, todas sonrisas hacia Mauricio Macri, que gran presidente de Boca dijo que había sido mejor como presidente de Boca que como presidente del país, pero que había tenido cosas buenas y cosas malas, lo que habitualmente dicen los macristas sobre Macri, que no lo pueden defender abiertamente, ¿no? Y realmente me llamó la atención, porque Adrián Suar es un empresario de 50 años. En la historia de Adrián Suar se cuenta mucho de la economía de la Argentina. Con mucho talento y con mucha audacia también, él creó una productora, una productora de contenidos audiovisuales, es decir, una generadora de riqueza simbólica, que marcó generaciones de profesionales de la actuación, de directores, de técnicos, hubo varias. De hecho, él fue uno de los que impulsó Capit, que es la cámara que agrupa a estos productores. Ahora, entre esos productores que han sido objetivamente beneficiados por políticas que son de protección de la cultura nacional, beneficiados objetivamente también por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, beneficiados por las políticas de creación de mercado interno, que llegaron incluso a convertirse en grandes exportadoras, no grandes, digo, en exportadoras de productos de muchísima calidad, eso sí quería decir. Y en esto meto también a CQC, ¿te acusar con los programas de CQC? De Cuatro Cabezas, la productora de Gebel y de Pergolini, y tantas otras, que produjeron y produjeron fuerte, y que pudieron colocar sus productos en el exterior. Y sin embargo, en estos últimos cuatro años de eso ha quedado poco y nada. ¿Por qué? Porque la economía macrista, la economía neoliberal, es un mal negocio. Es un mal negocio para los empresarios grandes, es un mal negocio para los empresarios chicos, es un mal negocio para los trabajadores, es un mal negocio para las trabajadoras. Es eso mismo que reconocen los empresarios agrupados en IDEA, que dicen que en 2015 todas las tendencias empezaron a a ser peores. Y sí, claro. Y después vino la pandemia. Y después vino la pandemia. Ahora, si le preguntás individualmente, te van a decir que no son populistas a estos empresarios como a Suar. Que en realidad no les gusta el kirchnerismo, que el kirchnerismo no les gusta porque es irritante. Pero, ¿qué se creen ustedes? ¿Que se podía llevar adelante un país más o menos ordenado no confrontando con nadie? A mí me causa gracia cuando analizan a Cristina Kirchner como si fuera Mirta Legrán. Es decir, como si no tuviera responsabilidad de nada. Porque Mirta Legrán o su o su Ana Viales, digamos, no tienen responsabilidad de nada. No es que el mundo va a ser mejor o peor de acuerdo a las decisiones que tomen. El mundo las soporta, como a todos nosotros, en un punto. Pero un estadista, un gobernante, no, toma decisiones que afectan a un montón de gente. ¿Sí? Y lo que hay que ver finalmente, si te gusta la economía, si te gusta la empresa, si te gusta el desarrollo, es números. Y los números te van a decir cuándo estás mejor y cuándo estás peor, en un punto, ¿no? Y sí, la Argentina, después de cuatro años de recetas neoliberales, de recetas ortodoxas, que tan contentos ponen a los empresarios cuando hablan de ellas, a ciertos empresarios, a estos empresarios de idea, por ejemplo, a las grandes empresas que forman parte del establishment, a los grupos concentrados de la economía, la verdad que fueron pésimos los números. Cuatro años de macrismo fueron muy malos para el país. Pusieron al país de rodillas, pero pusieron a la economía de rodillas, pusieron a los emprendedores, que los argentinos los tiene, Suárez es un emprendedor, los pusieron de rodillas también, terminaron siendo gerentes de los monopolios porque el monopolio se termina comiendo a los chiquitos. Esto es elemental. Pero Adrián Suárez no lo ve eso. No lo ve porque una cosa es ser vivo y yo creo que es recontra vivo Suárez. Y otra cosa es saber de historia económica. Y me parece que la historia económica es siempre la misma. Gobiernos neoliberales endeudan y achican la economía. Endeudan al país y achican la economía. Gobiernos que no son neoliberales pagan la deuda que tomaron otros y desarrollan la economía. Crecen las exportaciones, crece la balanza comercial positiva, el saldo exportador, como se dice, se vuelve positivo. Hay una serie de cosas que hacen los gobiernos nacionales y populares que son objetivamente mejores para empresarios y para trabajadores y trabajadoras que lo que hacen los neoliberales en la Argentina. Y sin embargo, hay algo allí de batalla cultural y resuelta donde vemos que Suárez, como les decía, un tipo que es vivo en un programa de televisión, tiene más simpatía y elogios para Macri que para Cristina Kirchner. Su derrotero, el derrotero de su empresa, explica mejor lo sucedido que él mismo porque a veces no hace falta ser vivo. A veces también hay que saber de historia del país. No hay un solo saber que explique las cosas. En este caso, yo creo que estamos en presencia de algo que se podría dominar como una especie de tara cultural de los empresarios grandes y pequeños en la Argentina que generalmente sostienen políticas que los perjudican. Pero pareciera que sostener esas políticas que los perjudican los convierten en empresarios. Y que si dijeran otras cosas distintas van a ser acusados de populistas o vaya a saber qué. Ojalá muchos de ellos empiecen a saltar el charco, el cerco, y se conviertan, no en otra cosa distinta a la que son, pero sí asuman que el destino de sus empresas está vinculado, entramado con el destino del país. Que si quieren ser grandes empresas y dueños de empresas sanas, saludables, tienen que apostar al país. No solamente se puede hacer negocios siendo un monopolio. Tenemos que romper con esa idea. Yo cuando lo escucho al presidente hablando de un capitalismo más progresista, un capitalismo no volcado a la financiarización, yo diría que lo que hay que sacar de la Argentina, sacarse de encima, es el capitalismo tonto. El capitalismo tonto que sostienen muchos de estos empresarios y empresarias cada vez que dicen que hay que achicar, que el déficit es monstruoso, que la multiplicidad de impuestos no los dejan producir, que tal cosa o tal otra. No, no, no. No es por ahí. El país necesita de los empresarios para que generen trabajo y riqueza, producción y empleo. No es por ahí que hay que ir. Hay que ir hacia otro lugar. Pensar en una Argentina distinta implica hacer cosas distintas. Y esto vale para los trabajadores y trabajadoras, pero también y fundamentalmente para los empresarios. La historia está sobre la mesa. Solo hay que contemplarla y sacar las conclusiones que hacen falta para que Argentina se ponga de pie. 21 minutos pasaron de las 10 de la mañana.